Y hoy en la sección de la Escuela de Policía, Simón Bolívar, el Coronel Olesquenio Flores y su invitado especial nos habla de la importancia de la conservación del medio ambiente. Hola, soy el señor Árbol, estoy muy ojuzgado. ¿Cómo? ¿Cómo le parece que no hablemos muy lejos, hablemos del valle? Tenemos cuatro humedales, Madre Vieja, La Zapera, El Vergel, Bicaramata. Y aquí en Tuluá tiene ese humedal tan hermoso, el lago Chilicote. Está lleno de mis primos, mis hermanos, los árboles. Oye, ¿cómo es posible que la gente sigue talando, sigue tirando basura? Están acabando conmigo. La gente no tiene en cuenta que nosotros los árboles somos el pulmón de la tierra. Señor policía, ¿qué hacemos? Por favor, la gente no está haciendo nada para cuidarnos. Indíqueles, indíqueles. Estamos de acuerdo, amigo Árbol. Y como el señor Árbol, la preocupación debería ser de todos nosotros. La protección del medio ambiente no solamente es un deber, sino es una obligación nuestra. Nuestros niños tienen que aprender a cuidar el medio ambiente. Muchas de las cosas que hoy se están presentando en el mundo, sobre todo a nivel de cambio climático y de elevación de temperaturas, nevadas enormes, grandes sequías, fenómenos del niño cada rato, entre otras, se dan en gran parte por la deforestación y sobre todo por la contaminación ambiental. Yo no entiendo al señor Árbol y debemos de preocuparnos todos. ¿Cómo es justo que haya personas pensando hasta en ese convenio de Kioto, donde transportar oxígeno para otros países? De acá de Colombia, imagínese, porque tenemos dos mares, tenemos los mejores paisajes. Mis primos los del Amazonas les dan vida a Colombia, al mundo. Y la gente no cuida. Increíble, increíble. Señor policía, ustedes sí cuidan bastante, ¿cierto? Claro, y nos toca. Y nos toca seguir con la protección ambiental, turística y ecológica. Pero lo que dice el señor Árbol es cierto. En el Amazonas se está descubriendo mercurio en los ríos vertientes del río Amazonas. Todo por una minería excesiva, donde todo lo material es lo que nos interesa. Y dónde está el cuidado del medio ambiente, dónde está la buena gestión y la relación nuestra con la naturaleza. Niños, tenemos que aprender a cuidar. Los árboles nos dan oxígeno, nos dan la posibilidad de respirar. Nosotros no vamos a poder respirar con el iPad, ni vamos a poder respirar con la cadena de oro. Tenemos y necesitamos cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Y si no me creen, vean, señor Bayo, señor Bayo, señor, ¿cómo está? Usted es el que nos va a ayudar a proteger, tan bueno. Indiquemosle a las personas para que todos nos ayuden. Eso, vean, Bayo, un caballito fuerte, enérgico. Bayo trae un gran mensaje. Tenemos que cuidar el medio ambiente, por favor. Reciclemos desde la fuente. Aprendamos a separar el plástico. Aprendamos a separar el papel. La basura orgánica. Ayudémosle a las empresas de aseo. A la gestión ambiental. Enseñémosle a nuestros niños a cuidar las fuentes de agua. A cuidar los árboles. A no maltratar los árboles. Y sobre todo, a no cortar y atalar de manera indiscriminada. La responsabilidad del medio ambiente está en nuestras manos. Nadie va a venir a cuidarlo por nosotros. La policía está para ayudarte. En este caso, te queremos educar. Aprende bien. Cuida el medio ambiente. Y seremos felices siempre. Cuida de nosotros los árboles. Cuida de nosotros los caballitos y los animales. Y seremos felices. Eso. Un saludo especial para todos. Un abrazo. Chao.